hola ya llevamos muchas recetas de pollo al horno pero hay tantas versiones a ver qué os parece esta si lo queréis con un toque picante lo primero que hay que hacer es picar unas guindillas y si preferís que no pique pues prescindís lo que vamos a hacer es aromatizar la mantequilla está a temperatura ambiente la ponemos en el bol salpimentamos y vamos a añadir un poco de orégano y ahora se trata de mezclarlo bien lo reservamos y vamos a hidratar las frutas secas para el relleno para hacerlo ponemos las ciruelas los orejones y las pasas en un bol y añadimos vino dulce también se podría hacer con brandy con jerez con ron bueno y lo vamos a dejar ahí hidratar ahora vamos a cortar las patatas en láminas de un centímetro aproximadamente y las distribuimos en la base del recipiente de horno encima vamos a poner las cebollas cortadas también en rodajas de un centímetro y también vamos a poner pimiento rojo podríais poner verde o también calabacín y berenjena lo distribuimos uniformemente añadimos el vino dulce en el que hemos hidratado la fruta y salpimentamos chorrito de aceite y aquí vamos a colocar el pollo pero antes lo vamos a untar bien con la mantequilla aromatizada se trata de darle un buen masaje para que quede todo bien pringado lo rellenamos con las frutas hidratadas lo ponemos sobre las verduras y lo metemos en el horno que está precalentado a 180 grados este horno tiene modo de aire y se hace más rápido pero debe estar entre una hora y media y dos horas en función del horno y esto es así de fácil pero que os haya gustado un abrazo hasta luego hasta luego y y y y y y y